Parceros y parceritas, ¿cómo me los trata la vida? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a mi canal. Una vez más estamos frente a un vídeo que estoy segura de que nos va a relajar, nos va a hacer reír y es que de eso se trata la vida, mijos, porque no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estrés. Tiene uno que encontrar ese equilibrio y en esta oportunidad vamos a ver una vez más a los niños haciendo las suyas. Y es que si hay algo bonito y que rescatar en el mundo son los niños con sus ocurrencias y con su inocencia. En esta oportunidad vamos a ver este vídeo que tiene como título Niños troleando a los adultos nivel experto. Troleando es como engañando, como... no sé, ¿qué otro sinónimo le podamos encontrar a esta palabra? Como que engañando, por así decirlo. Así que bueno, pues vamos a relajarnos y reírnos un rato. Pero antes recuerden que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban y dejen su apoyo, al igual que lo dejen por acá con su like. Que se suscriban a mi canal, que tiene la campanita. Los espero en mis otras redes sociales, por allá en Instagram, Facebook, TikTok. En todas estoy como Alexa López Col. Ahora sí, a lo que vinimos vamos, a lo que te truje, chencha, nos fuimos. Y quiero que aproveches este espacio para dar un mensaje que tú tienes aquí guardado. ¿A quién se lo quieres dar? No, pues a mi mamá. ¿A su mamá? Que ahorita se encuentra en el hospital. Ah, caray. ¿Qué le pasa a tu mamá? Pues mi mamá ahorita está en terapia intensiva. ¿Qué le pasó? No, ella es enfermera. Le proponen tarde, no puedo... Ay, no, se pasó. No, no, porque este no pasa. ¿Qué le pasa a ti? ¿Ya uno con la lágrima? Por favor, los palmaros, cada uno. Acáquenos de... ¿Qué le pasa a ti? Papá, me vinieron a preguntar el día que venía un burro. ¿Y qué les dijiste? Que no estaba. ¿Yo? Que no se aprende. ¡Oh! ¡Ay, qué bonita! ¡Vítele! ¡No, no, no, no! ¡Qué bonita! ¡Qué bárbaro, Toto! ¡Qué bárbaro! ¡Eh! Muy bien por esa velocidad, Toto. Oye, Toto, dime algo. ¿Quién te enseñó a correr así? ¿Tu mamá o tu papá? ¡Mi papá! ¡Ah! ¿Quién corretea así? ¿A tu mamá? Ay, yo creo que el niño es todo inocente. ¿A mi mamá o a tu mamá? ¿A tu mamá? ¿A mi mamá? Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que bañen y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. 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 ¿Qué? Sí. Leer, eso, leer. Muy bien. Muy bien, Andrea. La que tiene dos ojos, correle, hija. Rápido, Mocho. Y a este niño, el de la sudadera negra. Ya, nada más ellos dos. Gracias. No se oye a las mujeres. El aplauso fuerte para los hombres. ¡Hombres! Muchísimas gracias. Ok, ¿cuál es el aplauso para los hombres? Para las mujeres. ¡Hombres! ¡Mujeres! Ok, ¿cuál es su nombre? Juan. Juan, ¿tu nombre? Llelani. ¿Eh? Llelani. Di duro. Llelani. ¡Duro! Llelani. Di duro. Llelani. Di duro. Llelani. Ay, pobrecita. A ver, di payaso. Payaso. Casa. Casa. Coche. Coche. Duro. Duro. Ah. ¿Cómo te llamas? Llelani. Ahora di duro. Duro. Ah. Y otra vez. Duro. Di otra vez. Duro. Ya, haz lo que quieras. Luego, luego se ve en la manera de expresarse. Excuse me, do you speak English? Diez. ¿De dónde te llamas? Cuauhti. 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 Vamos a ver Cómo van Firmes, ya Firmes Firmes yendo pa'l frente Firmes No copies No copies Media vuelta Ya Eso hijo, eso No copies Media vuelta Ya Bien hijo, bien No copies Si gana el niño Premio para todos los niños Si gana la niña Premio para todas las mujeres ¿Vas a la escuela? Sí ¿Vas a la escuela? Sí ¿Vas a ganar? Sí ¿Vas a ganar? Sí No creo que Sí ¿Vas a ganar? Sí Eso, con seguridad ¿Vas a ganar? Sí ¿Vas a ganar? Sí ¿Vas a ganar? Sí Eso ¿Vas a la escuela? Sí Muy bien ¿Tú también vas a la escuela? Sí ¿En qué año estás? 2014 Tienes toda la razón Tienes toda la razón Super fila ¿Para qué contratan payaso? ¿En qué turno estás? Mañanino Mañanino Princesa Princesa ¡Ey! ¡Ey! Ahora Turno mañanino Y mire Quiero decirle El turno mañanino Es el de la mañana ¿Le vas a ganar a él? Sí Te voy a ganar Te voy a ganar Niño Teo Le ayuda Te voy a ganar Te voy a ganar Mocoso ¿Cómo se llama el presidente de México? Enrique Peña Nieto Aplauso fuerte Niñas ¿Quién es el presidente de China? Un chinito Super fila ¿Cómo ladra un perro? Niñas ¿Cómo hacen los pollitos? Verde Verde No, pero esta niña está en otro nivel De la fe de ese pi Me encontré una guitarra Estaba, estaba la guitarra Cepillín, cepillín En la fe de ese pi Cepillín, cepillín, cepillín En la fe de ese pi Cepillín, cepillín Cepillín Y dice ¿Dónde están los ladrones? Yo sé Yo sé A ver, Mayra El congreso Me lo dijo mi mamá Me lo dijo mi mamá ¿Por quién, Mayra? Dices tú que están ahí Me lo dijo mi mamá Y lo dijo mi mamá X Y yo Y yo Era el cuello, era el cuello Era el cuello, era el cuello Era el cuello, era el cuello Era el cuello Ah, muy bien, muy bien A ver, a ver, a ver, que pasó por acá Amigo, el premio, yo hago El premio es esta gallinita con mucho cariño Digno de la galletita, tiene un sticker para camquear un billete de 20 soles ahí en la tienda Así que si lo coges, lo vas a ver ¡Ay! ¡Ay, qué dolor! A ver, amigo, por favor Hay que entenderlo por cariño Muchas gracias, amigo Rayao ¿Qué? ¿Por qué? Porque es viejo ¿Por qué? Porque es muy viejo ¿Hasta qué punto la sinceridad de los niños puede herir nuestros sentimientos? Los que más mostraron en la mayoría del video en general Fueron los dos que estaban ahí con el payaso y la niña súper viva, ¿eh? Súper pila Me encantan todas las respuestas Y ella fue la más pila a pesar de que le pusieron las preguntas más difíciles Porque ese payaso estaba un poquito como machista Le dejaba lo más fácil al niño y lo más difícil a la niña Pero yo creo que lo hizo a propósito al darse cuenta de que ella era tan inteligente Y dijo, no, no, ella le vamos a dar material para que nos produzca aquí algo Me encanta la ocurrencia de los niños Y otra de las cosas que es muy importante rescatar es la sinceridad de ellos O sea, ellos no tienen filtro, ellos no tienen peros para decirle a uno sus verdades en la cara Yo pienso que así deberíamos ser todos los seres humanos en general Como la de la última que le dice al papá, tú estás viejo Así es como yo te percibo, güey, o sea, tal cual Me encantó, me divertí muchísimo Hay algunos que uno dice, uff, el nivel de los niños puede ser algo brutal Pero hay otros que son muy inocentes y pues lo hacen a uno reír Así que me encantan este tipo de videos Ustedes déjenme saber si les gusta este tipo de contenido Y qué otro video me recomiendan Puede ser de comediantes o de este tipo de recopilaciones chistosas en diferentes aspectos Para que nos riamos, para que pasemos un rato por aquí ameno Pues porque hay que alegrarnos la vida y hacérnosla más fácil Recuerden que también si quieren apoyarme los espero con ese like Que se suscriban al canal y activen la campanita Nos vemos por allá en mis otras redes sociales Ha llegado la hora de decir mi frase favorita Ustedes la conocen Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito, chaito Adiós